La Liga MX dio a conocer a los candidatos a ganar el Balón de Oro 2017 en las ocho distintas posiciones, los cuales fueron elegidos por un Consejo Editorial de Experimentados Periodistas Deportivos Mexicanos. En cada posición se encuentran los dos mejores jugadores de la apertura 2016 y clausura 2017, los nominados son los siguientes. Portero, Nahuel Guzmán, Rodolfo Cota. Defensa, Néstor Araujo, Hugo Ayala. Medio ofensivo, Edson Puch, Víctor Malcorra. Medio defensivo, Orbelín Pineda, Guido Rodríguez. Delantero, Raúl Ruidíaz, Dairo Moreno. Novato, Walter Sandoval, Diego Lainez. DT, Matías Almeida, Alfonso Sosa. Gol del año, Carlos Morales, Monarcas Morelia, Jonathan Urreta Vizcaya, Pachuca, Camilo Sambetso, Querétaro, Avilés Hurtado, Tijuana, Carlos Esquivel, Toluca, Edgar Andrade, Veracruz, y Alan Pulido, Chivas. En la votación, que inició este jueves, se contarán los sufragios de los aficionados, de los 18 directores técnicos y del Consejo Editorial. La premiación se hará el 15 de julio en Los Ángeles, California.